Yo sé que el fútbol algunos lo quieren hacer parecer que es difícil, que hay que sobreanalizarlo, que hay que encontrar cositas minuciosas dentro de una táctica de un partido que te hacen sentir que vos no sabés nada de fútbol, entonces algunos empiezan a escalar en cuanto a el análisis. Ahora bien, este partido que gana Argentina frente a Irak por los Juegos Olímpicos me hace entender que el fútbol es no simple, recontra simple, porque el técnico hizo lo que tenía que hacer o por lo menos de obligado, porque para mí Mascherano no es un buen entrenador todavía y es claro que cuando vos sos lógico en los cambios, en el equipo, las cosas es muy probable que te salgan bien. Es muy probable que te salgan bien. Ya de movida, el hecho que haya puesto de titular a X Fernández le simplificó todo lo que tiene que hacer un jugador dentro de la mitad de la cancha. Ahora, para mí el cambio que hace Mascherano del partido ante Marruecos a este de sacar a Zenón no era el más lógico, pero ya voy a ir a eso. Yo creo que el título es que es un desahogo para la selección argentina después de lo que fue la hecatombe, el escándalo, la polémica generada después del partido frente a Marruecos en el que Tapia mismo, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino lanzó un comunicado o un tuit en realidad porque hoy un comunicado básicamente es un tuit del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino que dice que la FIFA no dio a lugar al reclamo dispuesto por la AFA para que le den los puntos a Argentina por lo que fue el escándalo del otro día frente a Marruecos en el que se invadió la cancha por parte de los marroquíes cuando Argentina empató el partido. Dos horas, bueno, ya todo eso lo hemos hablado. Ya no es noticia Pero me parece importante focalizar en esta palabra, desahogo No fueron días fáciles en AFA No fueron días fáciles para Mascherano y su entorno Yo tenía una información que la sigo teniendo que es que Mascherano no estaba del todo convencido según lo que me contaron de seguir al mando del equipo viendo todo lo que se había dado y evidentemente esto le da fuerzas para seguir a un entrenador muy discutido, muy polemizado muy sobreanalizado en los medios de comunicación y con razón porque Argentina con Mascherano todavía no ganó nada importante y tampoco es que le fue bárbaro en los torneos que disputó es cierto hoy ganó 3 a 1 de forma convincente sobre todo en el segundo tiempo y también gran parte del primero lo que pasa que como se fue al entretiempo 1 a 1 indefectiblemente creemos que el segundo tiempo como lo gana 2 a 0 fue mejor que el primero Quiero ir al primer punto de este análisis que tengo 5 puntos en realidad pero el primero ya lo di que es toda la parte introductoria en este segundo punto o el primero en sí quiero hablar de un viejo axioma en el fútbol para quienes no sepan porque algunos no tienen la necesidad de saber lo que significa un axioma básicamente es una especie de regla tácita o sea algo que sabemos que existe pero que en realidad no necesariamente sea algo que que sea puntual o sea que exista de verdad sino que es algo que por meras casualidades muchas veces se termina convirtiendo en regla o en una ley y un viejo axioma del fútbol dice que los entrenadores a lo largo del torneo van encontrando un equipo le sucedió a Scaloni en el mundial de Qatar que había comenzado en un mediocampo con paredes de Paul y Papu Gómez entendiendo que era el que le había dado mucho rédito en la copa américa 2021 y que se dio cuenta en pleno mundial que los que estaban mejor eran Alexis McAllister y Enzo Fernández después de probar en un segundo partido con Guido Rodríguez hasta que encontró el equipo bueno si yo hoy lo tengo que agarrar a más Cherano que seguramente él sepa mucho más de fútbol que yo nada más soy un tipo que tiene un lindo fondo con cositas de YouTube y de fútbol y un lugar medio acustizado con alguna linda lucecita pero creo algo a entender por ahí menos que más Cherano que jugó toda su vida y ahora entrena y está todos los días practicando y viendo fútbol si yo le tuviese que decir a más Cherano qué es lo que pienso porque viste que después dice si tengo que pensar si tengo que pensar con el corazón que Argentina gane los Juegos Olímpicos ahora si tengo que pensar qué pensar eh bueno en base a esto qué hubiesen dicho los periodistas si más Cherano hubiese sido el técnico de la selección en ese momento ¿no? yo no tenía YouTube todavía pero volviendo al punto si yo le tuviese que decir a más Cherano en este axioma viejo del fútbol que existe que es que durante el torneo se te va armando solo el equipo no toques nada o por ahí un solo jugador yo lo incluiría a Zenón a dos en realidad a Zenón y a Gondú arreglate Mache para quien sale primero y principal me parece algo importante que es que del equipo que salió hoy a la cancha los dos que agregaría son Zenón y Gondú que curiosamente ingresaron para el segundo tiempo y Argentina empezó a tener otro juego otro desarrollo ahora bien para mí la gran figura del partido se llama X Fernández primero porque o sea termina de jugar el partido para mí pelean palmo a palmo ahí con Thiago Almada que jugó un partidazo el ex Vélez y el ex Atlanta United ahora ya en el Botafogo y que se irá próximamente al Lyon o sea hoy jugó en el estadio donde seguramente juega a partir de enero pero me parece que Mascherano va a encontrar el equipo por ahí con suerte lo va a encontrar con X que le rinde para este segundo partido con Gondú que a la primera que entra y toca hace un gol al igual que pasó en el preolímpico y también jugadores que se le van lesionando porque el caso de Beltrán termina siendo parte de lo que posteriormente fue el ingreso de Gondú yo quiero marcar una postura personal que tengo y ahora voy a analizar el tercer paso de este vídeo que es línea por línea quienes me parecieron buenos y quienes no tanto para mí el fútbol se juega como siempre dijo Guardiola o mejor dicho para mí el fútbol se juega como Guardiola quiere en el momento porque es un tipo innovador es un tipo que cambia el fútbol por completo temporada tras temporada y hoy indica el tipo que más sabe de fútbol en el mundo que se llama Pep Guardiola además de mí yo también sé mucho de fútbol pero bueno no estoy todos los días entrenando tengo otras tareas además de cocinar que es que se juega con dos puntas y un 9 y Argentina tiene para jugar con dos puntas y un 9 vos podés incluirlo a Zenón a Simeone que cada vez que ingresa lo hace bien y después un 9 lo que pasa es que acá tenés un problema porque para mí Gondú tiene que ser titular y Julián Álvarez es imposible que este Julián vaya al banco más allá de que juegue tres partidos consecutivos mal porque en alguna te va a ayudar y te va a meter un gol entonces convengamos lo siguiente de alguna forma Mascherano se tiene que arreglar para jugar con esos dos puntas pero además dos por afuera que vayan pa 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 y alguien tendrá que salir bueno no sé que salga Gese si en Boca dan resultado X Fernández Medina y Zenón por qué no los pone los tres juntos es más había una época en el fútbol argentino y esto seguramente los que sepan de historia no me van a dejar mentir que se convocaban a los jugadores por línea o sea los defensores ponele San Lorenzo si era la mejor defensa del momento los mediocampistas de Independiente y la delantera de River si funcionan juntos por qué no si tienen aceitado un funcionamiento después lógico cada equipo tiene el mejor jugador bueno listo pero acá tenés tres de Boca del Medio dos de ellos finalistas de Copa Libertadores el año pasado y que han tenido muy buenos partidos los tres juntos Medina X Zenón para qué desarmar eso para qué improvisar con otra cosa si los tres tipos los podés aprovechar que ya sabés que se conocen es básico Macherano eso es básico vamos de abajo para arriba en este análisis Rulli no sabemos cómo ataja porque hasta ahora las que le llegaron en los Juegos Olímpicos fueron gol y después en el segundo tiempo hoy mucho protagonismo no tuvo es cierto acá yo paso a la segunda línea me parece que el partido de García fue discreto el lateral por derecha Di Cesare bien cerrando bien el partido de Soler para mí no sé si era para un cambio pero Macherano lo entendió que por ahí podía resignar uno en defensa y meter a Xenón que ahora vamos a hablar de Xenón de 3 y que en definitiva Argentina podía llegar y animarse más en eso sí lo valora Macherano que se animó a ir para adelante porque otros entrenadores por ahí son dubitativos especulan bueno Argentina hoy fue al frente en el segundo tiempo y eso está muy bien el que no me gustó de la saga fue Otamendi que yo lo puse en Twitter en el medio del partido ahora lo entiendo Escalón y por qué elige a Lisandro Martínez a pesar de que para mí Otamendi no podía salir del equipo y sobre todo después de la patriada que fue ir a ganar 1 a 0 con Argentina por primera vez en la historia de las eliminatorias al Maracaná en un día que cagaron a palos a los hinchas argentinos entonces lo veo Otamendi lento el otro día contra Marruecos no me gustó hoy 5 puntos no llega a cerrar el centro que es cierto Hussein que convierte el 1 a 1 parcial se eleva tanto en el aire que Macherano no lo puede llegar a agarrar lento de piernas lógicamente el tiempo va pasando pero Argentina igualmente necesita un líder dentro del campo de juego y el líder en cuanto a edad también es Nicolás Sotamendi no sé si dije Macherano en el medio pero por ahí me confundí porque Macherano también ha jugado de 6 en el medio Gese me parece un jugador que no me termina de convencer juega en el Olympiacos de Grecia ya hizo su su paso a Europa a diferencia de otros que están acá en el equipo pero no me termina de convencer me gustó el partido de Medina yo siempre digo que para mí Medina es un jugador que tiene que tener esa exigencia de convertirse en líder y cuando golpear momentos necesarios Medina bueno es el momento que te conviertas en líder y a veces le falta eso bueno hoy Medina para mí es un buen partido lo que pasa que cuando hay otros compañeros Medina hace un rol más discreto es el famoso volante box to box acompaña en defensa y llega al área en ataque pero no tiene para convertirse en la figura de este equipo después me pareció que el partido de Kif Fernández fue superlativo se nota que es un jugador que no vale 20 vale 30 palos si Riquelme lo llega a negociar para que Boca termine sacando sin la cláusula de rescisión que tiene Kif Fernández si Boca lo llega a sacar por 29 millones algo que estaban hablando así pero bueno iban a ver cómo se lo distribuí si X se va al fútbol árabe tiene que ser solamente para que tenga la certeza de que en un año se va a Europa porque si no X te vas a cagar la carrera y tu carrera viene en constante ascenso no te la cagues porque en Boca la rompiste fuiste la figura de la final de la Copa Libertadores fuiste una de las figuras de Boca durante este último año desde que Almirón te dio titularidad Ico Martínez por supuesto entonces X no te vayas a Arabia solamente por la guita la guita la vas a ganar igual te vas a salvar jugando en el Brasil a Irao si no pero yo entiendo que es plata gorda no me meto en billeteras ajenas y después quiero hablar del partido de Thiago Almada Almada convierte el primer gol es una buena definición de Thiago que le da de volea ante una asistencia espectacular de Julián Álvarez que se la da con la panza prácticamente con la pelvis se la acomoda Thiago Almada para que termina definiendo el ex Vélez y que es una excelente asistencia en medio giro de Julián Álvarez que eso es un detalle a tener en cuenta después Thiago o Almada mejor dicho porque a mi no me gusta solamente decir Juli Lautaro Toro Leo para mi Di María Messi Lautaro Martínez porque hay varios Martínez Álvarez también hay muchos entonces Julián Álvarez o sea Thiago Almada se entiende a lo que voy ¿no? Thiago Almada me pareció una de las figuras de la cancha cada vez va creciendo más yo creo que irse a jugar al fútbol de Brasil lo va a hacer crecer futbolísticamente espero que Argentina igual pase de ronda en los Juegos Olimpios porque todavía no está nada dicho y tiene que jugar contra Ucrania pero ahora vamos a ir a eso y después vamos a la delantera no me gustó el partido de Beltrán me parece que el titular en ese puesto debe ser Gondú y también me parece que Julián Álvarez más allá de la asistencia del primer tiempo tiene lagunas entonces yo lo que digo es que para mi la función que hoy hizo Beltrán y que hizo en los primeros dos partidos la tiene que hacer Julián Álvarez que es ese jugador que se desprende que va por afuera que tiene la libertad de ir para un lado para el otro y que Gondú entre y juegue de 9 porque ya sabes que tenés con Beltrán y Julián Álvarez muchas veces se pueden llegar a pisar porque suplen la misma función la presión al rival juego por abajo el rebote de primera que eso es lo que te suele dar tanto Julián como Beltrán Julián por supuesto un par de escalones más arriba pero Gondú lo que te permite es lo que termina siendo ni bien entra tras un gran centro de Zenón que yo no entiendo por qué Mascherano lo pone de 3 pero en esta le salió un gran centro de Zenón y que Gondú termina conectando de cabeza que es lo único que Argentina no tuvo durante todo el partido la posibilidad de tirar un centro y que no ganen los defensores iraquíes en el primer tiempo había sucedido y yo creo que Mascherano viendo lo de Hussein con Otamendi se percató y dijo bueno tengo que hacer una igual meto a Gondú primera que toca tac a facturar Argentina 2 Irak 1 y por eso digo que para mí los cambios de Mascherano hoy le salieron bien no podemos pegarle por toda Mascherano también hay que ser inteligentes tuvo una buena lectura en cuanto a los ingresos yo no sé si en cuanto a la lectura inicial del partido pero el ingreso de Zenón fue bueno el ingreso de Gondú fue bueno el ingreso de Simeone estuvo a la altura etcétera 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 que yo creo que Argentina si empieza a entender como se juegan este tipo de partidos lo puede ganar es imposible que Irak te gane pero también tenemos que entender algo y que ahora lo voy a decir al final en el último punto quiero decir que con esta victoria argentina depende de sí misma va a tener que ir a enfrentar a Ucrania sobre todo después de lo que fueron unos días complicados para Mascherano porque como les dije yo tenía la información hace dos días que Mascherano no sabía si quería continuar como técnico de la selección tuvo una reunión con Tapia de dos horas según lo que me cuentan en París en la que el presidente de la AFA lo quiso convencer a Mas no poder para que siga porque no le podía encontrar la vuelta y sobre todo estaba desmotivado respecto a lo que fue el otro día sentía que el golpe de Sudamericano que Argentina no clasificó el Mundial fue duro no pasar de octavo de final en su propia casa en el Mundial Sub-20 fue duro salir el segundo en un preolímpico también fue duro detrás de Paraguay que Paraguay perdió en la primera fecha 5 a 0 con Japón 5 a 0 con Japón ojo Japón es uno de los candidatos yo lo vi olvidate junto con España pero será para otro otro análisis eso en definitiva y para cerrar quiero decir que me parece que Argentina para los Juegos Olímpicos ya no tienes más a esos jugadores del 2004 del 2008 que venía de un proceso espectacular con Pekerman junto con Tokali que había tenido 10, 12 o 13 años desde el 95 en adelante el Mundial de Qatar en 95 en adelante en el que había construido un fútbol junto con otro estilo de inferiores que le dio rédito también en lo que fue la Sub-23 con figuras estelares después como Riquelme como en su momento Mascherano Messi Agüero Di María era otra selección la del 2008 y la del 2004 tenía un Tevez iluminadísimo que fue la figura del torneo entonces y Mascherano que fue doble campeón olímpico por eso yo no entiendo como Mascherano puede ser tan criticado en ese aspecto habiendo sido doble campeón olímpico después te das cuenta que algunas cosas futbolísticas para mí le faltan volviendo al punto y para cerrar me parece que Argentina como nación o sea como Argentina mismo no puede subestimar rivales porque en esta categoría si vos me decís en la mayor Argentina va a jugar con Irak tiene que meter siete la campeona del mundo pero en esta categoría hay jugadores que por ahí no conocemos lo sucedió el otro día con Marruecos a Comach lo bailó a Otamendi a Soler entonces tenemos que comprender que en estos torneos hay selecciones africanas muy potentes hay selecciones europeas como la española que va a ser candidata etcétera 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 con un golazo de X Fernández sobre el final una pintura espectacular una jugada colectiva argentina genial pero que X Fernández la clava al ángulo y nada que hacer para el arquero ir aquí no vale 20 para mi vale 30 ojalá que el X se quede en boca pero si no se irá a jugar pronto a Europa no le quedará otra nos reencontramos la próxima no olviden dejar un like suscribirse y tocar la campanita para que nos notifique cada vez que sale un nuevo video y yo quiero saber con una sola palabra una sola palabra como describirían el partido de hoy de Argentina y de Mascherano como técnico se los dejo para pensar un abrazo grande